Con media hora de retraso inició el octavo ejercicio de control integrado en los complejos fronterizos Santa Rosa de Perú y Chacayuta de Chile, donde inconvenientes generaron diversas colas desde las 7 de la mañana, hora programada para el inicio de esta actividad. La actual administradora del complejo peruano minimizó el problema señalando que fallas en el sistema informático. Se habían superado al 100% y que se ha destinado personal para que puedan monitorear ello. En Chacayuta. Y acá, ¿qué sucedió? Acá han entrado normal. Tanto PDI de Chile como Migraciones Perú estaban trabajando normal. Allá ha sido la falla. Allá ha sido el problema que se superó. Y acá en aduanas Chile hubo una demora en que pudiera acceder a sus aplicativos por un tema también de configuración. Como le digo, son temas menores que no hay que magnificar. Han sido temas que han sido sistemas. ¿Cuánto habrá sido? Media hora. Y se superó el problema. Recalcó que durante fines de semana aumentarán de 16 a 18 ventanillas de atención de pasajeros y en cuanto al control de vehículos se incrementarán de 3 a 4, garantizando la fluidez en la atención. Pasajeros que arribaban a la ciudad afirmaron que este ejercicio permitirá consolidar lazos entre ambos países y esperan que problema con el sistema no persista. Por el próximo año creo que el sistema ya debe estar habilitado para que no haya este tolerancio así como que un poquito demorado. Claro que ahora fue un poquito más lento porque hay unos ajustes, me imagino que de los sistemas computacionales, pero me parece muy bien. Es mejor que todo esté junto. Por su parte, el subprefecto de la Policía de Investigaciones de Arica refirió que esperan que trámites en ambos complejos se reduzca en un 50% y que ello va a determinar si el próximo año esta práctica se instala definitivamente. En que tanto la salida como la entrada sea expedita, lo más expedita posible, cosa que la persona que vaya saliendo a cualquier ciudad pueda hacer grato su viaje y pueda no demorarse tanto en un control migratorio y que en el fondo permita de alguna forma truncar sus ganas de salir. El complejo fronterizo de Chacayuta mostró un escenario diferente en cuanto a este ejercicio, donde procesos son más rápidos.